Microsoft y Activision Blizzard siguen adelante con su ambiciosa fusión de 68.700 millones de dólares. Tras una intensa espera, Pile Spencer, el jefe de Xbox y responsable de Microsoft Gaming, anunció en un emocionante tuit que la fecha límite para el acuerdo se ha extendido tres meses más, hasta el 18 de octubre. El camino hacia la fusión no ha sido sencillo. La investigación de las autoridades de competencia internacionales había causado un retraso en el cierre, originalmente previsto para el 18 de julio de 2023. Sin embargo, ahora que las cosas parecen haber avanzado favorablemente, ambas compañías están decididas a hacer realidad este histórico acuerdo. Durante estos próximos tres meses, Microsoft y Activision Blizzard se enfrentarán a un desafío crucial, convencer a la CMA, Autoridad de Competencia del Reino Unido, de que esta unión no dañará el emergente mercado del juego en la nube. Aunque Estados Unidos rechazó un bloqueo provisional propuesto por la FTC y Europa dio luz verde sin condiciones, el Reino Unido sigue siendo un factor decisivo en el proceso. El optimismo es palpable en las palabras de Pile Spencer. El jefe de Xbox se muestra confiado en que lograrán cerrar este acuerdo y llevarán una oferta de juegos aún más amplia a jugadores de todas partes. La industria del gaming está a la expectativa de cómo esta fusión revolucionará el panorama de los videojuegos, permitiendo que más títulos lleguen a una audiencia diversa y apasionada. Además, la confirmación reciente del acuerdo entre Sony y Microsoft para que la icónica saga Call of Duty continúe, llegando a las consolas Play Station agrega aún más emoción a esta movida estratégica. La alianza de gigantes de la industria promete un futuro emocionante para los aficionados de los videojuegos. El 18 de octubre marcará un día crucial en la historia de la industria del entretenimiento digital, y los ojos del mundo estarán puestos en esta importante fusión. Mientras tanto, los fanáticos esperan con ansias el resultado final, listos para celebrar la llegada de un nuevo y emocionante capítulo en la evolución del gaming global. ¡Suscríbete al canal!